El 50% que actualmente se coseguro, está en el orden de los 20 pesos y se iría a 30 pesos. Y por supuesto, preocupados porque realmente los aumentos salariales y el salario del trabajador público, lamentablemente 30 pesos para ir al médico y bueno, por eso vemos que lamentablemente el hospital hoy está colapsado, porque la mayoría de nuestros compañeros trabajadores públicos, mucho no les alcanza para ir a hacerse ver con un médico particular y poder pagar estos 30 pesos. Y que muchas veces, lamentablemente no solamente van a ser los 30 pesos, sino que van a ser que hay algunos profesionales que cobran, no es cierto, 50 o 80 pesos, un plus que siempre lo han cobrado. Pero bueno, todo lamentablemente viene de alguna forma complicado porque al salario actual de un compañero de la administración pública, lamentablemente está muy depreciado a la realidad que hoy necesita un trabajador no solamente para asistir a la consulta médica, sino también para vestirse, para alimentarse, para tener recreación, para darle a su familia los elementos básicos de subsistencia. ¿Es decir que el 10% no compensa? No, por supuesto, por supuesto que no compensa. Y esto nosotros lo venimos diciendo, venimos exigiendo la paritaria por el sector estatal, un ámbito de diálogo donde podamos realmente ya acomodar en el diálogo la verdadera situación del trabajador público de la provincia, porque a diferencia de otras provincias, realmente estamos muy alejados en lo que es materia sanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!